Es un gusto que me acompañan en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes en este lunes. La futura ministra de Educación, Carla de Varela, anunció que el gobierno de Nayib Bukele está buscando que el aprendizaje en el país sea totalmente bilingüe y con acceso a las nuevas tecnologías. Varela criticó al sistema actual asegurando que es aburrido porque se basa en la memorización, por lo que dijo que es necesario revisarlo para que los estudiantes puedan emocionarse con aprender y que la educación para ellos cobre sentido. La próxima titular del MIDE aclaró que no se van a eliminar programas actuales como el vaso de leche o la entrega de uniformes, sino que serán evaluados para ver cuáles son de beneficio para los alumnos, conocer su impacto y tomar decisiones sobre su desarrollo. Sobre la situación de los docentes, la nueva ministra se refirió al déficit actual y especificó que abrirá las puertas de su despacho para escuchar a los maestros. Tenemos que revisar cuál es la situación en el del escalafón, cuáles son aquellos maestros que tienen años esperando, qué edad tienen los maestros que están tan bien, que no han podido entrar a esperar, por qué están esperando. O sea, en el tema del bienestar magisterial tenemos que hacer un análisis integral, además del que ya hizo el CONED, que está reflejado en el Plan El Salvador Educado. Creo que ahí está la mayor parte de los retos ya identificados, hay metas, hay objetivos. Lo que tenemos que hacer ahora es evaluar, porque es un plan que ya tiene dos, tres años de haberse diseñado. Queremos saber cómo ha avanzado ese plan, cuáles han sido los retos y a partir de ese momento, cómo vamos a seguir adelante. O sea, no hay nada nuevo que descubrir. Todo está escrito, está sobre diagnosticado. La pregunta ahora es cómo lo vamos a hacer y por dónde vamos a comenzar. Por primera vez, después de varias semanas de incremento, los precios en el combustible experimentarán una reducción a partir de este martes 21. La disminución para la gasolina especial será de 10 centavos en la zona central y 9 en las zonas occidental y oriental. La regular tendrá reducción de 7 centavos en la zona central y occidental, mientras que en el oriente será de 8 centavos. Finalmente, el diésel experimentará una disminución de solo un centavo en la zona central. Según informó el Ministerio de Economía, la baja en los precios se debe a dos factores. La alta tensión entre Estados Unidos y China, que son los mayores consumidores de petróleo y derivados a nivel mundial, y las reducciones mínimas en las reservas de gasolinas y destilados, como el diésel, en la primera quincena de mayo. Los nuevos precios entrarán en vigencia este martes 21 de mayo y estarán activos hasta el próximo 3 de junio. Cientos de feligreses y sacerdotes se congregaron para dar sepultura al padre Cecilio Pérez Cruz, que fue asesinado el viernes por la noche en la parroquia del cantón San José La Majada, en el municipio de Coayúa. El féretro fue trasladado en una multitudinaria caminata hasta la iglesia de Sonzacate para ser enterrado. El cardenal Gregorio Rosa Chávez y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobaralas, presidieron la misa de cuerpo presente. Los representantes de la iglesia dijeron poner en manos de Dios y las autoridades el esclarecimiento del asesinato. Escobaralas había manifestado sospecha que los asesinos fueran personas que tenían llave de la iglesia, pues las puertas no habían sido forzadas. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, se refirió al crimen e hizo un llamado al respecto. Hay varias hipótesis que están trabajando, hay varias personas de las cuales se está investigando su posible participación en el caso y se va avanzando. Es importante entonces no prestarnos a hipótesis que pueden llevar a confundir o alarmar a los ciudadanos. En este caso, como ya hemos dicho, lo más seguro es que el escrito que fue dejado a la vista en la escena del delito tenga la intención como de desviar la atención. El gigante tecnológico Huawei se pronunció tras conocerse que Google dejará de vender componentes y software a la compañía. En su comunicado, la empresa afirmó que ha hecho contribuciones sustanciales al desarrollo del sistema operativo Android y agregó que ofrecerá actualizaciones de seguridad y servicios de postventa a todos sus equipos. El anuncio de Google se dio después que Estados Unidos incluyera a la empresa china en su lista negra comercial tras los diversos alegatos de espionaje. Por su parte, el gobierno chino también se pronunció apoyando a sus compañías para defender sus derechos legítimos. Hasta el momento se sabe que los usuarios actuales de teléfonos Huawei sí podrán actualizar sus aplicaciones y los servicios de Google Play. La duda es lo que ocurrirá cuando se lance una nueva versión del sistema Android, pues en principio Huawei no podrá ofrecerla a sus teléfonos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana como siempre con más información. Hasta luego. Noticias LPG.